No se sujeta a la ley escrita, no reconcredes la existencia, no es un hecho sensible, es mi naturaleza. Podrán ser altos los muros de esta batidonia moderna, podrán ser extensa y tener tantos ojos como medios y apariencias, pero a mí me engañas, me duele a esta miseria. Que el amor a la libertad me dé la vuelta, para lo que sea de Dios lo que quiero primero, sigo lo que pueda. Con la verdad, la culpa, el castigo, la soledad y el miedo, llevo de un paso al frente y me desnudo de mi ego. Aprende a salir de con lo que llevo, y que no puedo olvidar que está grabado a fe, sin ser completo de esa nación.